Don Alan Gamboa completó el reto personal de 117 kilómetros entre el Valle del General y Cartago. Este lunes nos comentó cómo fue esa travesía. Hubieron momentos difíciles, era que subiendo al cerro, llegando los últimos dos kilómetros, para llegar a la parte más alta sí fue bastante difícil, pero con la ayuda de Dios y los compañeros que iban ahí apoyándonos, tomaba uno fuerzas y seguía adelante. Después ahí algunos otros trayectos, un poquito de frío después de chespiritos y eso, pero gracias a Dios el apoyo de tantas personas se pudo lograr. Don Alan llevó un paso firme, completando objetivos y superando otros. Trotando todo el recorrido, el objetivo que llevábamos era subir y bajar, llevar un promedio de hacerlo a ocho minutos por kilómetro, entonces se podía subir un poco más lento y bajar un poquito más rápido, que era el objetivo inicial. Y en realidad cuando empezamos a subir, ya por ahí sacando los tiempos y todo eso, logramos subir a menos de ocho minutos por kilómetro y solo como los últimos kilómetros ahí llegando al cerro fue que sí se fueron un poquito arriba. Pero después bajamos muy bien, gracias a Dios hubo una parte allá del empalme para abajo, que más bien bajé a, tengo un kilómetro que lo bajé a 4.50, entonces iba bastante rápido ahí bajando y se logró el objetivo todo trotando, digamos, y ya pues allá lo que era bajando sí, ya corriendo un poquito más rápido. Un logro para este generaleño amante del atletismo. 14 horas, 23 minutos, 117 kilómetros saliendo desde la ferretería del Pana, bajar al centro, subir al cerro y bajar hasta Cartago, ahí en la recta de Cartago, ahí terminamos. Completado el reto entre Pérez Celedón y Cartago, ya don Alan tiene otro en mente. Descansar, recuperarme, pero hay otro reto que me he planteado, de hecho hace tiempo, cuando esto nació, hace más de un año, yo le dije a mi esposa, hay dos retos que tengo en mente y ya gracias a Dios, con la ayuda de Dios y muchas personas que nos apoyaron, logramos el primero. Hay otro en mente que es también así un poquito loco, pero ahí lo vamos a estar comentando más adelante, posiblemente en el verano vamos a escoger ese porque es parte de montaña principalmente, entonces vamos a escoger hacerlo en verano, pero sí, sí, ahí vienen cosas nuevas. 14 horas y 23 minutos, reto cumplido, el de don Alan Gamboa.